Hola a todos, soy Fran Senderista desde mi canal Traes Senderismo. Estoy en la sección de deporte y naturaleza, en la ruta que va desde Tuejar hasta el nevero. Os voy enseñando tanto los sitios y las actividades que se pueden hacer en los sitios. Por esta zona se puede practicar deporte de montaña, se puede practicar deporte de montaña y disfrutar también de la naturaleza. Se puede salir también desde el nacimiento del río Tuejar, que puede salir desde varios sitios, mejor dicho, y hacer rutas, tanto de Traes, Runys, Senderismo y VTT. Ahora llegamos a llegar al nevero. Aquí podemos ver al nevero, que es también un mirador que sirve de mirador, observatorio también, mejor dicho, de los buitres, de los buitres. Quien quiera disfrutar tanto del deporte, también de la naturaleza y de los animales de esta zona. Puede llegar hasta el nevero, disfrutar del patrimonio que hay en esta zona, como he dicho, os repito la frase, del nevero. Y también disfrutar de la naturaleza y recordaros, o mejor dicho, comentaros que aquí es complicado encontrar en ese momento los buitres, pero en esta zona, que ya estoy llegando, es una zona donde anidan los buitres. Entonces, aquí tenemos los señales de rutas, tanto de Traes, Runys, Senderismo y VTT. Aquí lo podéis ver, si hay señales, que hay señales, que hay, ahora mismo va a pasar dentro de un rato un corredor de montaña, muy simpático. Para que veáis que, como se estaba comentando, aquí tenemos al corredor tan simpático. Hasta luego, como podéis comprobar, son buenas rutas para practicar trail, running y senderismo. Bueno, él ha llegado también hasta el nevero, a seguir un poco el camino del nevero. Y aquí tenemos en nevero las señales que te explican, los carteles que te explican lo que hay en esta zona, la vegetación y los animales que hay. Aquí tenemos el nevero, y en la zona de enfrente tenemos donde suelen anidar los buitres. Yo de aquí me voy a dar la vuelta y ya, más o menos, os iré enseñando las rutas y los sitios para practicar deporte, visitar y conocer lo que hay, lo que hay tanto en Tuejar y en los sitios que voy, como habéis podido comprobar en los últimos vídeos. Así que, más o menos, de aquí me despido, recordaros suscribiros, ver los vídeos, disfrutar de las rutas y de los sitios que os enseño. También visitarlos, que también los visito, aunque no haga el vídeo, también los visito, porque no siempre hago el vídeo, porque a veces es bueno visitar sin hacer el vídeo, porque así la gente te puede explicar mejor las cosas, porque a veces cortan un poco y bastante cuando haces el vídeo y no es lo mismo. Hay gente que le es fácil hablar en el vídeo, no tiene vergüenza ni es tímida, pero otras personas sí. Muchas veces no hago el vídeo por ese motivo, para que se sientan cómodos o cómodas, para a la hora de explicar lo que están enseñando. Bueno, de aquí me despido, que va a ser largo este vídeo, ser felices y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, adiós, chao, adiós. También añadir, como ya sabéis, que siempre me falta algo. En esta ruta nos encontraremos con animales, animales salvajes no domésticos. Pasar no pasa nada, pero con este tipo de ruta, que es la que estoy haciendo ahora, yo me he encontrado con animales, para explicar de alguna manera. No me han hecho nada, porque yo sé, si les dejas seguir su camino y estás tranquilo y haces tu actividad favorita, no te van a hacer nada. Nunca hay que tener miedo, ni estar asustados, ni mover los brazos. Bueno, cosas que no se deben hacer, como mover los brazos, coger piedras, alguna madera, porque entonces ahí sí que te van a atacar para defenderse, o si van a pensar que les vas a hacer daño. Bueno, yo quiero daros también, poco a poco, estos consejos para cuando la gente que practica, que viene a la naturaleza, practica deporte de montaña, para que sepan cómo reaccionar. Nunca, nunca ponerse nerviosos, ni tener miedo. Siempre hay que estar tranquilos y saber lo que uno va a hacer y mirar lo que va a hacer el animal. Si el animal sigue su camino, tú sigues tu camino. Y más o menos es el consejo que os quería dar. Vamos por aquí, por el barranco. Ahora sí que finalizo el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adeus. Hola a todos, soy Frank Sendiza desde mi canal Transcendrismo. Estamos en la sección de deporte, deporte de naturaleza. Esta es la segunda parte del vídeo que os estaba explicando de esta ruta. Nos iremos encontrando lo que es las pinturas rupestres en esta misma ruta. Aquí lo tenéis, una casa, una especie de casa abandonada. Hemos visto detrás lo que es el cartel de la explicación de las pinturas rupestres. Y también las señales que te indican que te vas al nevero. Y ahí arriba, no sé si saldrán, están las pinturas rupestres. Ya hemos pasado, que no sé si ha salido la imagen, ya hemos pasado lo que es las escaleras para subir, para subir a ver las pinturas rupestres. Toda esta ruta, toda esta ruta sigue hacia el barranco. que llega hasta Arquelas, hasta el barranco también de Berfrailes. Aquí lo podéis ver, aquí podemos ver el camino que llegamos hasta la subo, hasta los cimientos de Priotus. Podéis ver que ya hemos pasado dos, tres. Y bueno, a disfrutar de la naturaleza, del deporte, naturaleza, de esta ruta tan bonita y precisa en Tuejar. Este camino, esta ruta está en Tuejar. Recuerda que está en Tuejar, que sitios muy chulos para ver y disfrutar en general. Hasta el siguiente vídeo, hasta luego, adiós. Y recuerda suscribiros, dar me gusta y compartir. De aquí me despido, hasta luego, adiós, chao. Adiós.